¿Vale? El promedio del precio, el barrio, ¿vale? ¿Y qué es lo que hemos usado aquí? ¿Aquí es lo que ha sido diferente? Aquí hemos utilizado una métrica, ¿vale? Donde tenemos los metros cuadrados. ¿Qué es lo que podemos jugar aquí un poco? ¿Qué es lo que podemos ver? Bueno, si le damos aquí sobre el tick, aquí podemos cambiar si lo queremos como una etiqueta, como tamaño, detalle directamente, en vez de tener que arrastrar y soltar sobre esto. Pero aparte, podemos cambiar el color, ¿vale? Si yo le doy a color aquí y le doy a editar colores, ¿vale? Aquí yo tengo una paleta de colores donde puedo jugar con ello. Y dependiendo de lo que arrastre, ya lo veremos en la parte de análisis visual que tengo tanto paletas de colores categóricos como secuenciales como divergentes, ¿vale? Es decir, tengo diferentes paletas de colores que puedo jugar con ellas. En este caso, se muestra una paleta de color, ¿vale? En este caso, secuenciales, es decir, voy de un color clarito a un color oscuro, ¿vale? Y se me muestra, obviamente, la paleta es automática, ¿vale? Porque no la he seleccionado. Pero si yo le hago clic, ¿vale? Puedo decirle, oye, quiero, digamos, la paleta azul, no, la quiero naranja, ¿vale? Lo voy a aplicar y se me pondría naranja. Oye, que no, que en vez de querer una paleta secuencial, quiero una paleta divergente. ¿Cómo se haría una paleta divergente? Bueno, además de eso, además de seleccionar aquí la paleta, podría darle al color directamente. Y veis, aquí me salen todos los colores. Yo podría seleccionar cualquier color, ¿vale? Que hay aquí los calores básicos. Luego, también puedo tomar un color de la pantalla. Puedo coger un color de aquí. O, además, puedo coger los códigos de RGB de un color. El tono de saturación valor. O el código está decimal de un color. Es decir, todo lo que queráis de, digamos, de código se puede meter y utilizar el color que uno quiera, ¿vale? Aparte, ¿qué es lo que estaba diciendo, no? Bueno, aquí se pueden añadir los colores personalizables. Es decir, imaginaros que yo aquí pongo un color de esta decimal y lo voy añadiendo por lo que yo quiera. Aparte de eso, obviamente, lo puedo hacer aquí de manera manual. Pero esto es para una selección. Pero imaginaos que digo, joder, pero lo quiero utilizar para varias cosas. O imaginaos que estoy trabajando para una empresa y me dicen, oye, es que mis colores corporativos son estos y quiero estos. Entonces, como siempre vas a utilizar los mismos, lo que te conviene, ¿qué va a hacer? Va a ser definir una paleta de colores. Entonces, y Pablo, ya lo veremos más adelante, la parte de análisis visual te permite definir paletas de colores mediante HTML, un código HTML. Tú le defines tu paleta de color y ya tendrías con tus códigos asadecimales cada paleta de color como está definida y con tus colores. Y ya básicamente tú la seleccionas y tú seleccionas los colores que quieres que ya están definidos en esa paleta de colores, ¿vale? Pero bueno, si lo quieres hacer de manera manual, también tienes la opción, como hemos visto hasta aquí, que básicamente si seleccionamos en el cuadrado, seleccionamos el color o las paletas por defecto que vienen aquí de tablo, ¿vale? Que vienen, pues como os he dicho, aquí está secuencial, pero que me decís, oye, que la quiero divergente. Pues cojo una, por ejemplo, esta verde dorado o no, verde dorado está secuencial, rojo verde, ¿vale? Y esta divergente, es decir, divergente que quiere decir que va de un color a otro. Entonces, aquí puedo seleccionar un rojo, el que yo quiera, por ejemplo, este rojo no lo quiero, pues me voy a un rojo más fuerte, por ejemplo, ¿vale? Más oscuro, por ejemplo, ¿vale? Y selecciono este verde, no, lo quiero más oscuro, pues lo cojo más oscuro, ¿vale? Tendré un verde y un rojo más oscuro, ¿vale? Donde podéis seleccionar y veis, tengo una divergente personalizada. Porque aparte de las que tengo aquí, que están definidas por tablo, que son por defecto, que obviamente aquí hay un análisis por detrás. Tablo, al final, digamos que ha hecho un análisis donde, aparte de esto, estas paletas de colores son las que más se utilizan al final. No son puestas a casualidad, obviamente, ¿no? Entonces, son paletas de colores bastante óptimas. Ahora veremos otras paletas de colores a nivel de categorías que, por ejemplo, este amanecer, atardecer, naranja, azul, blanco. Todos estos colores son los que se combinan, el rojo y el verde, son siempre los que se utilizan para indicar algo bueno o malo, ¿vale? Entonces, son paletas de colores, pero bueno, aparte de la opción de utilizar tú una paleta divergente, donde puedes seleccionar los colores. Puedes seleccionar, ya os digo, un color oscuro, rojo o verde. Además, ¿qué puedes añadir? Como veis, está escalonado, está aquí una escala, pues puedes hacerlo de manera escalonada, le doy a color escalonado y, veis, ya se me, digamos, se me divide. Dependiendo de los valores, le puedo añadir escalones, veis, se me va añadiendo más escalas de colores, ¿vale? Para diferenciar los colores, le puedo dar inverso y se me daría la vuelta, ¿vale? Los colores, básicamente. Puedo usar el rango de color completo, de todos los colores, ¿vale? De los dos colores. Además, puedo, si le doy avanzado, puedo indicar un inicio y un fin, ¿vale? Puedo, en vez de que esté en cero, que empiece en el rojo, que empiece en 200, por lo que sea que me ha marcado el cliente. O el fin, que acabe antes. O el centro, en vez de 1400, no sé, que se ponga en 1000, ¿no? Y, veis, se me mueve, ¿vale? A 1000, por ejemplo. O el centro, en vez de 1400, no sé, que se ponga en 1000, ¿vale?